¿Qué pasas, maniacos? Aquí estamos un día más en la Maideneta Y Maidensito está el volante Sí, como veis, estamos de nuevo en el vehículo vehicular para ir al centro comercial ¡Oh, señor! No me ha respetado mi prioridad en la glorieta Y como veis, estamos súper iluminados, pero bueno, espero que se esté viendo mi nariz Sí, se estará viendo Hoy vamos a hacer una cosita muy increíble, tan increíble que os vais a quedar con la boca increíblemente abierta Así de increíble es este increíble experimento ¿Ah, sí? Sí ¿O cómo? Cuidado que hay una señora del paso de peatones, Maiden, por favor, mira por dónde vas Estamos locos En fin, Maiden, me da un susto hoy ¿Y eso? Porque al salir de casa no tenía mis gafas de sol rosas Y no las he encontrado por ningún lado, o sea, he tenido que movilizar a todos los componentes de mi casa para que las encontraran Y justo cuando estaba cogiendo el ascensor, las han encontrado Menos mal, ¿eh? ¿Te imaginas que las pierda otra vez? Pues, a ver, yo, como te conozco de hace tantos años, podría decir que lo vas a perder otra vez Sí, pero yo creo que lo volveré a encontrar, porque al final lo que pasa es que lo pierdo No, no, no No sé dónde está, pero estar está En algún lado Te has confundido de verbo No lo volverás a encontrar, lo volverás a comprar No, 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 no Lo volverá a encontrar alguien que sí que sepa dónde están las cosas, ¿no? Como yo que no tengo ni idea Lo encontrará alguien y se las quedará, como hicieron con las gafas anteriores No, porque están graduadas y ¿de qué te sirven si no tienen tu graduación? Digo yo, ¿eh? O sea, vamos a ver, al malagueño que se ha encontrado mis gafas de sol ¿Por qué se ha quedado? Pero vamos a ver, que estoy pegata, que no, que no te sirven para nada De verdad, no entiendo Ah, fin, qué calor hace aquí, Mayden Sí, ¿no? O sea, como... Ah, vale, porque tengo puesta la calefacción Ah, muy bien A lo mejor por eso hacía calor dentro del vehículo Y ahora cuando salgamos del coche os enseño mi nuevo abriguito Que le ha gustado a Mayden Por primera vez en la historia Algo mío de ropa le gusta a Mayden Sí, bueno, y también hay que cambiar la batería cuando salgamos del coche Ya acabamos de grabar la intro Así que ahora mismo nos vamos a ir al centro comercial A comprar las gominolillas Que por cierto no lo hemos dicho Pero en el vídeo de Eps Caseros Vamos a probar gominolas gigantes versus gominolas Eh... Normales Normales corrientes Sí, sí O sea, son gominolas de casi un kilo Una barbaridad, una locura Bueno, Mayden, ha llegado la hora, ¿no? Ah, sí, de enseñar tu abrigo Espera, espera Ahí tenemos a la Natalia en pase de modelo Con su chaquetilla rosa fucsia ¿Qué tal? ¿Qué tal? ¿Qué os parece? Me parece, mola un montón, eh Pero una pregunta ¿Es rosa o es rojo? Porque depende de cómo le dé la luz Es diferente, mira ¿Tú cómo lo ves? Magenta No, magenta no Yo lo mismo lo veo rojo Pero en casa lo veo rosa ¿Cómo lo vas a ver rojo, Natalia? Son magenta ¿Ah? Natalia Mira aquí Natalia, magenta Son magenta Sí Pon ahí abajo en los comentarios De qué color os parece que es Porque yo lo veo muy raro Natalia, me he dedicado toda la vida A dibujar O sea Seguir lo que es un color magenta Vamos a ver Un poquito dorado O sea, no dorado O sea, como metalizado Un poquito metalizado Pero es magenta Esto lo combinas con el cian Y te salen colorillos Uy, esto está congelado Pensaba que la persona sope Ni hace un momento Esta plantita está congeladita Hola, hola Está dura Esas no son de las que te pican la mano luego Que esto no son ortigas, Natalia ¿Tú has visto ortigas? Pues se parecen mucho ¿Qué poco? ¿Pero qué dices? ¿Eso no es una ortiga? ¿No? No ¿Y qué es? Pues una planta muy fea Pero una ortiga no ¿Es el único de plantas? Las ortigas son muy parecidas a la planta de la menta ¿Y esa no es parecida? Natalia, no Eso es un mojón Las hojas ¿Pero qué? Ah, un mojón O sea, esa planta tiene nombre, ¿vale? La misma está muerta por congelación Y tú le has llamado mojón Una falta de respeto eso Natalia Natalia, que alguien me lo explique ¿Qué le ha pasado a este pobre carrito? Yo te lo explico Mira, como hace mucho frío Y esto está congelado Alguien ha puesto esto Y así vas solamente cogiendo de ahí Mucho mejor Lifehacks de la vida A ver Sé que es una tontería lo que acaba de decir Pero lo peor de todo es que tiene sentido y todo Que sí, que sí Si no, si no, ¿por qué? Y hay dos carros con lo mismo, ¿eh? No es solamente uno Ahí lo dejo Está mojado esto, Mayden Vale, acabamos de terminar Y me estoy comiendo ya un dulcecillo No he podido aguantar Mirad todo lo he comprado, ¿eh? O sea, no hacían falta tantos gusanos para el vídeo, Mayden Y lo sabes En el camino se ha comido como cuatro ya ¿Qué dices? Hombre Yo te he visto comerte uno cuando estabas a mi lado Del camino hasta que has llegado a mi lado Ahora has comido un par más Natalia, Natalia Ahí lo dejo, ahí lo dejo Mira qué saco Eh, o sea Pues ya está, ¿sabes? Me invento Madre mía, ¿tú? En fin Que ya vamos para el estudio para grabar este increíble Y hermoso vídeo Aunque tengo que decir Acabo de hacer un pequeño Un pequeño de trole Y yo he sido un poco Picarón Y estaba Natalia esperando en una fila Y yo como había ido a comprar Esos dulces He dicho Vamos a hacer la gracia Como hay gente detrás Yo voy a hacer la gracia Que me cuelo delante de Natalia Llego y hago Me pongo así En plan, pero sin hablarla ni nada Y claro, ella no me ha hablado tampoco Y me pongo así delante Me doy la vuelta Y veo a todo el mundo mirándome Y yo Y no, era una pequeña bromita Era un troleito guapo Así que ahora Al Maiden estudio Digo Al experimentos caseros Estudio Hola ¿A dónde grabamos? Acabamos de llegar a la Maideneta Y no sabemos qué ha pasado Pero están todos los cristales Empañándolos O sea, los de al lado Los de la luna Maiden, ¿qué has hecho? Es porque hace mucho frío fuera Y yo estoy muy calentito ¿Pero esto está por dentro o pues fuera? ¿Eso por dentro? ¿Qué? Está por dentro ¡Que me dejan la marca! Me ponen algo Maidencito Max 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 Y un corazón Y un corazón Por favor Natalia Natalia, que se queda la marca Vale, ya está Mira Mira el desempañamiento que creo Parece una máscara Unos ojos O la más barata Bueno, el caso es que claro No podemos empezar a conducir Porque está todo empañado Y no queremos tener un accidente ¿Verdad? Vosotros no lo queréis Hombre, si hiciéramos así Acabaríamos antes Uy, le he dado a través Lo siento Que acaba delante Mira O sea Mira que guarrería Esa la has hecho tú, eh Yo tenía solamente puesto Max Y un corazón Mírala, mírala Ya la estaba haciendo Ya la estaba, ya sabes Ya estaba él Ya estaba bajando las persianas Ya está bien, eh Mira Menos mal que le he dicho Oye, Maiden Que hay que grabar el vlog Hay que grabar el final del vlog Si no, ahí estaba Yo estaba aquí con las orejitas estas Y él bajando las persianas Ya está bien Ya está bien En fin Una cosa que os tengo que enseñar chicos Es como veis No sé si recordaréis Hace un par de semanas Os enseñé Esta pizarrita de jamabets Que nos habéis regalado Pues mirad Ha aparecido una segunda Que mola muchísimo Creo que no lo habíamos enseñado antes, ¿no? No lo sé Yo creo que sí ¿No estaban ya las dos? No lo sé Ahora no Vaya, vaya, vaya Bueno, pues lo que seguro que no saben Y lo que se viene Es que Maitalia y los inventores Está en Colombia En Colombia Está Maitalia y los inventores Y viceversa Bueno, no, en realidad Colombia no puede salir en el libro Bueno, que desde el 15 de enero Está en toda Colombia Y desde el 29 de enero Ojo se viene Ojo se viene Está en Perú ¿En Perú? Que a ver si volvemos este año, ¿no? Hacer un show No estaría mal Pero bueno, sabes tampoco Lo que ya no estaría nada mal Sacar un segundo libro De Maitalia y los inventores Bueno, en fin Que ahí abajo tenéis Toda la información Y el link de compra Así que nada chicos Nosotros nos vamos a despedir Ya, espero que os haya gustado Nosotros la verdad Que tenemos en la barriguita Un poquito lo que viene siendo Eh, mal Que todavía no Para Que tengo en la barriguita Un poquito lo que viene siendo mal Porque hemos estado hoy Comiendo gominolas Y gominolas Mira, os voy a enseñar Un cachito de la gominola gigante Lógicamente no os voy a enseñarlo Como es en realidad Porque eso os lo dejo Para el vídeo de EPS Caseros Que cuando termine este Tenéis que ir Después de dejarle me gusta Y la suscripción Mirad Esto Es un trozo Un trocito chiquitito Chiquitito O sea, os podemos asegurar Que esto no es Ni una Cincuagésima parte Claro, eso Y mira Así que nada chicos Espero de verdad De corazón que os guste muchísimo Este vídeo Porque la verdad Que nosotros no lo hemos pasado Muy bien Aunque termine la soma Un poquito revueltillo Y nos vemos En el próximo vídeo Hasta la próxima Medios No, que asjo No, que asjo